...de 8 años que vive en Caranavi junto a una abuelita que tiene más de 90 años. A este joven está con una desnutrición severa. Muy, muy grave su estado de salud. Una familia que vive en extrema pobreza. Le vamos a estar dando todos los detalles más adelante. Más adelante. Noches y de Santa Cruz estaremos hablando de Navidad. Y de una pregunta que generalmente todos se hacen en este año. ¿Con quién pasamos Navidad? ¿Con tu familia o con la mía? Conversamos nosotros con la gente, pero también con un profesional en el tema. Los detalles en instantes. En Cochababa hablaremos de las intensas lluvias que se han registrado en las últimas semanas. Pero, ¿sabe? Ninguna de ellas ha sido suficiente para paliar la difícil situación de la represa de la angostura. La represa está vacía. Está secándose cada día más. Y la situación tiene un efecto multiplicador. En varios sectores afectados. Tenemos información para todo el país. Le pedimos que nos acompañe. Porque Noticieros al Día está de impacto. Muy bien, nuevamente la línea H vuelve a ser protagonista de otro accidente de tránsito. Luis, queremos saber qué es lo que está ocurriendo. Lamentable lo que está pasando ahora, Luz. Estoy en la avenida final en Cañada, aquí en la zona sur de la ciudad de Cochabamba. Aquí, hace una hora, han matado a un joven. Un vehículo de la línea H atropellado a un joven de no más de 25 años que estaba circulando por acá. El chofer ebrio, según el relato de los vecinos. Voy a conversar. Aquí están los familiares. Es lamentable porque acaban de llegar los familiares para enterarse de esta lamentable noticia. Voy a tratar de acercarme a conversar con ellos. ¿Cómo están? Lamento lo que está pasando. Realmente lo lamento. Pero acaban de enterarse. ¡Mijo, por favor! La moto es la moto de mi hijo. Es la moto de su hijo. ¿Dónde estaba yendo su hijo, señor? Estaba yendo aquí. Acaban de enterarse. Esto es lo que no nos gusta mostrar en todo caso. Pero estas personas acaban de enterarse que el joven que aquí falleció es su familiar. Voy a conversar con los vecinos que han estado aquí y que han observado lo que ha ocurrido. Porque es lamentable esta situación. Amigo, buenas noches. Lamentable lo que ha pasado. Están ya indignados con esta situación. Sí, lamentablemente es lo que ha pasado. Las chicas cada vez borrachas andan. ¿Cómo van a estar andando así? Invadiendo carril y... Fíjense la marca de la rueda. ¿Cuánto ha frenado y arrastrado? Es lamentable este hecho. Ha pasado hace una hora aproximadamente. Sí, hace una hora más. Ha estado gritando del señor. Se la ha grabado. Hay videos de lo que ha estado gritando del señor. Entendemos. Estos vecinos y los que les voy a señalar. Todos ellos están ya cansados. Ya molestos. Dicen, no puede ser posible que esta situación. Que esto con el H pase constantemente. Algunos vecinos nos indicaban. Ya, ya están cansados. Ya no quieren más H aquí. Ya no quieren más el H. Que se vaya el H. Que se vaya el H. Que se vaya el H. ¿Cuántas veces más? Que se vaya el H. ¿Y sabe qué, Luz? Tengo que indicarle algo. Hoy, en horas de la mañana, a una cuadra exactamente, identificaron a unos motoladrones. Habían robado una motocicleta. Y ahora, hace exactamente una hora, estamos teniendo que reportar esta situación. Un joven que ha muerto aquí en la zona de Buenavista. Vecinos cansados, vecinos que dicen, fuera de la línea H, ya no van a dejar movilizarse. Hace instantes, de hecho, lanzaron piedras al vehículo que se encontraba en este lugar y que fue llevado por la policía. Ahora, solamente queda esta situación. Una capilla ardiente en honor a un joven que ha muerto a raíz de un conductor imprudente. Muy bien, Luis, qué lamentable accidente que se ha registrado. Queremos saber a qué hora se ha suscitado este accidente, si hay quizás personas heridas también. Este accidente se ha registrado a las 19.15 horas, según nos indicaban los vecinos. La motocicleta estaba solamente con el conductor. Esta persona, lamentablemente, falleció. Fue trasladado ya al Instituto de Investigaciones Forenses. Y como hace instantes usted observaba, los familiares acaban de enterarse. Muy bien, Luis, muchas gracias. Realmente, muy lamentable lo que está pasando. Veíamos la familia que prácticamente recién se estaba enterando de lo sucedido. Vamos a hacer seguimiento a este caso y qué es lo que está pasando con la línea H que se están registrando. Accidentes nuevamente y ahora cobró la vida de una persona. ¿No fue suficiente la lluvia? La represa sigue vacía. El nivel es muy bajo. La angostura sin agua. En instantes. Y así como lo decíamos, Buenavista insegura se registró un caso de delincuencia. Esta vez, de moto ladrones. Los vecinos lograron capturar a uno de los delincuentes. Y bueno, ellos piden justicia. Confianza ni en la camisa. Porque alguien que tenga fotografías o videos suyos podría luego jugarle una mala pasada. Te voy a contar lo que le ha ocurrido a una mujer que era extorsionada por su expareja. Y se acabó el amor. Luego de casi un año de relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner, ponen fin a su relación. Más adelante les voy a brindar todos los detalles. En instantes hoy, al día. Se grababan videos íntimos. Su ex la amenazó con subir a redes. Ha sido filmada por su anterior pareja. Le pedía dinero a cambio. Extorsión y violencia psicológica. Buenavista insegura. Esta mancomunidad que está al sur de la ciudad está en pie de lucha. Porque dicen que hay muchos casos de inseguridad registrados en los últimos días. El último fue el robo de una motocicleta. Los vecinos, alertados porque ya están muy preocupados en la zona, reaccionaron. Lograron capturar a uno de los antisociales y quemaron su motocicleta. La víctima yo creo que ha pedido auxilio. Han agarrado la moto, la han quemado, la han encendido con gasolina. La delincuencia no cesa. Prueba de ello es esto. Aquí se ha quemado una moto de unos delincuentes que previamente habían robado otro motorizado aquí en Buenavista. Los vecinos están cansados y ahora dicen que este será el destino de todo ladrón. Vi que un chico estaba gritando, ratero, ratero, me roban. Porque eran dos parejitas. De la moto la han bajado. Ha habido un robo de moto allá en el cerro. Entonces, la víctima yo creo que ha pedido auxilio y han hecho una persecución. Han bajado por aquí y lo han atrapado aquí abajo a los malhechores. Dicen que eran un taxi y dos motos. Uno estaba agarrando la moto del chico y el otro estaba en una moto. Y los demás estaban en auto. Y por tanto, nosotros como vecinos queremos seguridad en este sector más que todo. Las autoridades pedimos que haya más patrulleros que nos manden la policía más que todo. Y la verdad, la seguridad de nuestros vecinos está lamentablemente a nuestra suerte. Malhechores no se van a quedar así. Yo pienso que van a tomar represalias si estamos aquí nosotros también temerosos. Y ruego a las autoridades también que nos den seguridad en este sector. Y el delincuente que fue atrapado por los vecinos y prácticamente linchado, ya hartos por la inseguridad, es un joven de 20 años. Él asegura que no sabía que estaba robando. Ya, ¿quién será? Cuando está en la moto se ha escapado. El que sabe en el auto en la moto es Jeremy Caro, alias El Veneno. ¿Y el otro? No los conozco, son sus primos, sus cuñados, son todos en familia nomás hacen. ¿Y el que estaba en la moto, quién era? Por eso es Jeremy Caro, el que le ha quitado su moto. ¿De qué base son? ¿De qué te ves son ustedes? De aquí de Buenavista. No, yo soy de Alto Cobolio, soy. ¿Y los otros son de Buenavista? De Buenavista. ¿En qué parte viven? De donde le ha quitado la moto, de esa canchita, por ahí nomás vive, no sé pero en dónde, son de ahí, así rapero. Siempre hacen videos, hasta su música tiene el chango. ¿Y cuánto te estaban pagando por robar esa moto a vos? No me estaban pagando. ¿Y por qué te robas? Solo en aquí con él estamos aquí abajo, me ha dicho, jálame hasta mi mecánico, me ha dicho. Porque el chico es más gritador, cuando ellos estaban en la moto, me ha dicho. ¿O sea, no sabía que estaban robando? Santero, santero, no sabía. Yo no sabía si estaban robando al chico o es que el que se les estaba llevando era el que se les estaba robando. ¿Y el nombre y a pedir quién se llaman este cuate, has dicho? Yo, Jeremy Caro, lo único que le conozco es el Face, pero alias el veneno es. Tal como lo había adelantado, el alcalde Manfer Reyes Díaz llegó hasta la sede de gobierno para hacer entrega de esta alternativa que él propone para poder tener una carretera del Cochabamba hacia el oriente, pero no por la zona del Sillar. 1.200 planos ha entregado dentro de este proyecto integral alternativo a la carretera del Sillar el alcalde Manfer Reyes Villa. Ha confirmado que es una necesidad la ejecución de la carretera, pues la misma llega a generar, escuche bien, 4 millones de dólares al año. La actual carretera, específicamente en el área del Sillar, tiene un emplazamiento en la zona geológicamente inestable, situación que se vuelve repetitiva año que pasa. Reemplazar la plataforma podría significar un costo elevado para el país. Por eso, el bombón ha propuesto esta alternativa y ha llevado todo el proyecto hasta la sede de gobierno para entregarlo a las autoridades. Y el municipio de Sacaba da un importante paso contra la lucha de violencia de género y grupos vulnerables. Una moderna y equipada Cámara GESEL fue entregada en el municipio de Sacaba. Funcionará en la casa judicial de esta ciudad, pero el beneficio alcanzará también a los municipios del Chapare. La Cámara GESEL tuvo una inversión de más de 200 mil bolivianos y ayudará a las víctimas de violencia que puedan brindar sus declaraciones en un lugar seguro sin tener contacto con el agresor, evitando de esta manera su revictimización. Hernán Cuellar, el joven de 27 años que desapareció hace varios días cuando fue a pescar con una pareja de amigos, sigue desaparecido. Los equipos de rescate que habían iniciado su búsqueda decidieron hacer una pausa por el mal tiempo y la crecida de los ríos que ha frenado la búsqueda. La familia pidió ayuda al Ministerio de Defensa y en un helicóptero Z9 realizaron el sobrevuelo en la zona donde fue visto por última vez. Lamentablemente esa búsqueda no tuvo éxito. Ahora el trabajo debe ser terrestre, sin embargo la crecida de los ríos, el mal tiempo, la alerta naranja impide que ese trabajo continúe. Y la familia está desesperada aguardando que se pueda dar con Hernán. Y preste mucha atención porque dos hermanos fueron apuñalados por otros jóvenes cuando ellos regresaban de una fiesta de graduación. Que habían aprehendido a cuatro sujetos heridos con arma blanca. Lesiones en el estómago y en el hígado. Incrementan los casos de inseguridad en Cochabamba. Dos jóvenes fueron apuñalados en la zona sur de la ciudad. En el lugar se pudo evidenciar que había aglomeración de personas que habían aprehendido a cuatro sujetos, individuos, dos varones y dos de sexo femenino. Las heridas habían sido producidas por armas punzocortantes al señor Calvin Mamani Choque de 25 años y señor Yerko Mamani Choque de 23 años mismos que habían sido evacuados a centros médicos heridos con arma blanca. Para decir que tenían heridas punzocortantes. En este hecho cuatro jóvenes fueron detenidos, dos varones y dos mujeres, los mismos que esperan en celdas de la FELCC para su audiencia de medidas cautelares. Son constituidos los cuatro aprehendidos de referencia a la FELCC del EPISUR y son puestos a conocimiento del Ministerio Público. Los cuatro aprehendidos están en celdas de la FELCC en espera de su audiencia de medidas cautelares. Llegó a emergencias un paciente masculino de 25 años con heridas punzocortantes en el abdomen. Inmediatamente fue intervenido por el servicio de cirugía y se evidenciaron lesiones en el estómago y en el hígado, las cuales ya han sido tratadas en ese momento. Actualmente el paciente se encuentra hacia la mejoría. Se grababan videos íntimos. Su ex la amenazó con subir a redes. Ha sido filmada por su anterior pareja. Le pedía dinero a cambio. Extorsión y violencia psicológica. Grabaciones prohibidas. ¿Usted alguna vez ha confiado en su pareja? ¿Se ha tomado algunas fotografías subidas de tono? ¿Hay videos que ha grabado con su pareja? En este caso, la joven de 19 años, cuando estaba con esta persona, sí había realizado grabaciones de videos. Terminó la relación y el sujeto comenzó a amenazarla y extorsionarla. No me das dinero y subo el material a redes sociales. El caso llegó hasta la policía. Ha sido filmada por su anterior pareja. Manteniendo relaciones sexuales. Extorsión y pornografía en el trópico de Cochabamba. Una mujer de 19 años era extorsionada por su expareja. Se encontraba en posesión de un dispositivo electrónico, un celular, en el cual se encontró conversaciones con la víctima, en el cual le pedía un monto de dinero, un monto de dinero a cambio de no publicar algunos videos que ella había tenido manteniendo con su agresor, manteniendo relaciones sexuales. Pese a las amenazas de extorsión de este sujeto de 19 años, el mismo ya había publicado diferentes fotografías y videos en redes sociales. Ha sido filmada por su anterior pareja. Al revisar el dispositivo electrónico, el personal policial se pudo detectar que este video ya había sido compartido en varios grupos de WhatsApp del mismo individuo. Se ha aperturado el caso en la FELCC de Chimoré por el delito de pornografía y por otro delito por extorsión. Actualmente se encuentra prendido en espera de su audiencia de medidas cautelares. La víctima tiene 19 años de edad y el agresor también 19 años de edad. Las relaciones que ellos han tenido anteriormente han sido parejas. 19 años, imagínese. Pero lo peor, Luz, es que no es un caso aislado, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay, le voy a mostrar este cuadro, estas cifras. Casos de extorsión por fotografías íntimas, 60 casos por año durante el 2022 y 2023. Entonces, imagínese, es una cifra elevada, son 60 mujeres y hombres también que han sido extorsionados por personas de confianza. Porque uno, ¿con quién se tomaría fotografías íntimas o videos científicos? Tiene que ser gente de confianza, que en algún momento fue de confianza. Fue de, como dicen, en algún momento fue de confianza, pero hay que ser conscientes de estas situaciones que se está viviendo. ¿En quién puede confiar? Muchas veces hoy en día las relaciones se han vuelto esporádicas. Uno está un tiempo en una relación, luego termina, y hay que ser consciente también de eso. Y en pleno 2023, tener acceso a internet, tener acceso a un celular con cámara, a las redes sociales, lamentablemente está haciendo que se incrementen estos casos. Pero, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer ante una extorsión? Veamos. La prueba de amor, mándame una foto prohibida, hazme un video prohibido. Esto, lamentablemente, tiene que ver con factores de las nuevas generaciones y podríamos estar hablando aproximadamente el promedio de estos últimos dos años, unos 60 a 70 casos por año, que no es poco. Porque estas víctimas presentan un nivel muy alto de ansiedad, como lo vuelvo a referir, que más o menos en un 15% han intentado suicidarse. O sea que es muy preocupante. La verdad que ninguna relación libre, por decirlo así, ninguna relación forzada, ninguna relación que tenga una coacción de por medio, tendría que estar pidiéndole pruebas a nadie. La víctima tiene que inmediatamente buscarnos. Si bien estoy especificando que la figura legal no está de todo delimitada, nosotros podemos ayudar a encontrar la figura y los elementos para así sancionar a estas personas y proteger a las víctimas. ¿No fue suficiente la lluvia? La represa sigue vacía. El nivel es muy bajo. La angostura sin agua. Volvemos a hablar de este fatal accidente protagonizado por el micro de la línea H. Nuevamente el H. Luis, estoy contigo. Así es, Paola, le había señalado hace unos minutos lo que ha ocurrido. Sin embargo, aquí hay un vehículo y le voy a mostrar. Este minibus. Si este minibus estuvo a punto de impactar con el micro H. Voy a conversar con su chofer porque él fue quien vio todo de primera mano. Usted estaba ahí, a punto de ser impactado. Señor motociclista. Muy buenas noches, señora prensa. Y sí, yo estoy bajando de arriba. El micro estaba veniendo de abajo. A un trufi que estaba subiendo de abajo igual, a esto estaba adelantando. Y de aquí ha salido el moto y justo se han topado ahí. Si no era el moto, a mí me iba a dar el micro. A mí me iba a chocar. El del micro ha bajado el chofer, estaba totalmente borracho. Solamente ha bajado y se ha bajado su cabeza, nada más. Y su mujer ha dicho que hiciste, que hiciste, ha dicho nada más. Y después, el herido estaba vivo todavía, no estaba muerto. ¿No murió en el instante? No murió, no murió instantáneo. Como las seis media ha pasado, una hora ha tardado en llegar la policía. No ha llegado ni ambulancia, nadie. El bombero ha llegado de una hora y cuando estaba fallecido, ha llegado ya. ¿Es por eso que, porque ibas a impactar vos con el micro, que te has hecho hacia este lado? Si no era el moto, a mí me iba a dar. Así ha pasado las cosas. Perfecto, yo le agradezco. Esta es la persona, Paola, que ha estado ahí. Iba a ser él quien hubiese afrontado esta situación. Y es por eso que este minibus tuvo que hacerse hacia esta calle. Si no se hacía esto, muy probablemente, además de la moto, hubiese sido este vehículo el afectado. Ahora los vecinos están movilizados, han indicado y han sido enfáticos en señalar de que no van a permitir que la línea H ya circule por esta ruta. Bueno, ahí estamos viendo a los vecinos protestando, enojados, furiosos, porque ellos aseguran que el conductor del micro de la línea H estaba en estado de ebriedad. ¿Qué pasa ahora con el micro? Ya se lo llevó la grúa. ¿Qué pasa con el chofer? ¿Y qué pasa con el cuerpo de este joven que lamentablemente murió en el accidente? Primero hay que señalar que, como bien lo señalaban los vecinos, y el chofer con quien conversábamos, tardaron más de una hora en llegar hasta este lugar. El joven, nos indican, todavía estaba con vida. Si hubiese tenido tal vez una pronta socorro, otra sería la situación. Su cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses. El chofer fue aprendido, fue trasladado a una patrulla y el microbus a una posta policial. Al menos eso es lo que ha señalado Tránsito, que también ha iniciado las investigaciones. Bueno, lamentable lo que ha ocurrido, reiteramos, es un accidente fatal. Una persona ha fallecido, es un joven. Ahí está la familia que se ha enterado hace algunos minutos, nada más, ya ha llegado hasta la zona. El IBI motocicleta, dice la familia que tenía que hacer alguna diligencia por la zona y lamentablemente se encontró con este micro que iba a toda velocidad y según denuncian los vecinos, fuera de control porque dicen que el chofer estaba en estado de ebriedad. Más adelante vamos a tener seguro más detalles y ya un primer informe de la policía de lo ocurrido con este accidente que nuevamente es protagonizado por un micro de la línea H. Y ya suman a siete comunidades las que se quedaron sin caminos. Las fuertes lluvias prácticamente que se han registrado se llevaron un puente. La mazamorra tapó los caminos, prácticamente están incomunicados y claman por ayuda. Tres comunidades que quedaron atrapadas. Los caminos son inaccesibles, no se puede ingresar a esas comunidades. En la zona de Colomio y parte de Villa Tunaria hemos tenido lluvias muy fuertes el entre día martes, miércoles y jueves la semana pasada. Y a consecuencia de eso es que la crecida del río ha afectado lo que era una plataforma de un camino. A causa de las intensas lluvias caídas en Colomio, al menos cinco comunidades se están viendo duramente afectadas. Se quedaron sin caminos comunales. El agua se llevó un puente. La mazamorra copó los caminos. Hay personas que deben caminar varios kilómetros para llegar a destino, intentando sacar su producción agrícola. Tuvimos algunos problemas de deslizamientos en Colomio, donde como gobernación se ha enviado maquinaria pasada, han hecho el trabajo conjunto de limpieza. Tres comunidades que quedaron atrapadas al otro. Más que atrapadas, estaban aisladas por el tema del material que se tenía sobre los caminos. Las comunidades afectadas piden ayuda humanitaria por parte de Defensa Civil y la Gobernación. Se va enviando maquinaria pesada con el fin de habilitar estos caminos afectados por intensas lluvias. Que todavía los caminos son inaccesibles. No se pueden ingresar a esas comunidades y las familias aún se encuentran aisladas. Los sindicatos afectados son Abra del Sillar, Sucre Grande, 12 de agosto y 15 de junio, de la subcentral Yungas Colomio, Sindicato San José y Sindicato Balta. Como autoridades nacionales, nosotros nos hemos ya emitido con una nota al ministro Edmundo Novillo para solicitar la ayuda humanitaria a todos nuestros hermanos y hermanas quienes han sido afectados y que hasta el momento son incomunicados y no pueden transitar. El Cenami da a conocer alertas. La alerta naranja fue la pasada semana hasta el día jueves. Hoy, el lunes, han vuelto a anunciar una alerta naranja en el Trópico Cochabambino y esta vez para toda la semana. Eso quiere decir que van a subir los niveles de los ríos y que se temen por desbordes. ¿Qué hacen las autoridades ante la alerta? El Cenami activa una nueva alerta para el Trópico Cochabambino. Al menos siete ríos en esta región están con riesgo de desborde y probables inundaciones. Han recomendado que durante toda esta semana los municipios asuman medidas de contingencia y prevención, sobre todo en las comunidades que están en los márgenes de los ríos. Además, el pronóstico del tiempo prevé intensas lluvias y tormentas eléctricas. Sí tenemos lo que es el río Vinchuta Coni, que afecta bastante lo que es a más de diez comunidades. De acuerdo al criterio técnico que se realiza, hemos estado dragando en los lugares más vulnerables. Eso evita que haya más desborde en los ríos y que afecte a las plantaciones de banano, o también de algunos productos que tenemos en nuestro municipio de Sinatra. Sí, esto se ha incrementado, ¿no? Hay una nueva alerta por dentro. Es cierto, ¿no? Pero hasta el momento no tenemos todavía ningún reporte. Espero que no haya, porque a veces nos preocupa bastante y los recursos para poder cubrir de manera inmediata se nos hace bastante difícil. Regres a día, a día. Regres a día, a día. Que hicieron fin a su relación. Oficialmente terminaron. Recordemos que Benito tiene 29 años y la modelo 28. Se conocieron en febrero y bueno, su amor duró poquito menos de todo este año. Se conocieron cuando salieron a cenar con Justin Bieber y Hailey Bieber. Y desde entonces se los ha visto juntos en varios eventos públicos, como la gala del MIT o su primera campaña conjunta para Gucci. Sin embargo, la última aparición ya fue definitiva. Así lo afirmó una fuente cercana, quien dijo que simplemente la relación se enfrió debido a sus agendas muy ocupadas. Y aseguró que ambos sabían que algún rato su relación iba a terminar, pues no estaban listos todavía para sentar cabeza. Ahí está. Esperemos que tal vez más adelante puedan retomar su relación y por qué no formar una linda familia. Cambiamos completamente de tema y ya estamos cerquita a Nochebuena y también a Navidad. Y es por eso que quiero que vean este video que se ha viralizado bastante en redes sociales. Pues se trata de dos conductores que se encontraban en pleno enfrentamiento después de haber tenido un leve choque. Y ahí vemos a un Papa Noel, una persona que estaba trabajando de este personaje tan querido por muchos y alivianó la situación. Para que ambos se vayan felices y contentos, les hizo un regalo de lo que se encontraba promocionando en el momento. Los abrazó e incluso logró que ellos también se dieran la mano. Los internautas aplauden este accionar del trabajador que estaba caracterizado como Papa Noel. Queremos compartir tu espíritu navideño. Envíanos la fotografía de tu árbol de Navidad o de tu mascota navideña con todos tus datos vía WhatsApp. Al día te desea, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿No fue suficiente la lluvia? La represa sigue vacía. El nivel es muy bajo. La angostura sin agua. Ahora. Y lamentablemente es así. Las lluvias son insuficientes para poder salvar la represa de la angostura, que cada día se está secando más. Al día llegó hasta el lugar y pudo comprobar que en el lugar de las compuertas el agua está prácticamente cero. Por el momento, la angostura está en pésimas condiciones. Muy poca lluvia ahorita está cayendo. Eso significa que no hay aumento para la angostura, ni un balde ahorita. Esta es la terrible realidad que vive la represa de angostura, que si continúa así con la escasez de lluvia con poco caudal, tiende a desaparecer. Acá hay todavía un poco de agua, acá se está secando. En el mes de junio, julio de este año, en este sector se encontraron gran cantidad de peces muertos. Mire, en casi cinco meses ha cambiado la situación. Donde antes había agua, solo hay grietas. Esta cantidad de tierra, mire, ha quedado totalmente seca. Lodo, tierra seca, grietas. Así ha quedado la represa de la angostura. Se va secando por falta de aguas y lluvia. Pero eso no es todo. Mire cómo ha quedado el embalse. Donde antes con caudal mínimo se tenía un metro de altura. Ahora, este es el embalse, donde antes había gran cantidad de agua. Estoy caminando donde todavía se tenía el nivel del agua para soltar aguas abajo. Estas son las compuertas de la represa. Hoy, mire, ni una sola gota de agua es del embalse. No hay agua para el riego, para el valle central, menos para el valle bajo de Cochabamba. Bueno, si este año 2024 que viene no va a llover, enero, febrero, marzo, hermano, estamos, lamentablemente, ¿qué podemos hacer como autoridades? No vamos a poder hacer casi nada. Y eso no se va, no va a alcanzar ni para riego, ni para área turística. De la angostura para los pobladores del Valle Alto solo quedan recuerdos. De la gran cantidad de agua que había solo quedan marcas. Donde, mire, más de 10 metros de altura llegaba en otra hora el nivel de la represa. Hoy el embalse prácticamente ha llegado a un nivel cero. No hay una sola gota de agua. Hoy había mucha diversión, la gente también venía, ahora no viene casi, está vacío ahorita. ¿Se acuerda cómo era antes esta la agua? Sí, sí, bonito, era llenito. ¿Hasta dónde llegaba el agua? Hasta una vez se ha llenado, no ve, hasta arriba. ¿Hasta el tope? Sí, ha llenado. Mire ahora en la represa. Sí, falta. ¿No hay ni una sola gota? Sí, sí, era bonito. Falta de lluvia. Bueno, ahorita está lloviznando acá en la angostura. Está lloviendo, ¿por qué no sube el caldán del árbol? Está muy seco, por eso es que no sube. Muy poca lluvia, tal vez. Muy poco, muy poco. La lluvia está muy poco. ¿No llega frecuente acá entonces? No, no, no. Bueno, qué triste el panorama, ¿no? Sí, lamentablemente muchos conocemos este sector porque hemos ido a pasear, hemos ido a conocer lo que es la angostura y ver estas imágenes realmente impresiona la situación que se encuentra. Claro, y uno dice tantas lluvias, tan intensas y de verdad no es suficiente para poder recuperar el nivel de agua en la represa de la angostura. Pues déjeme decirle que la situación se ha paleado un poco en la zona andina, pero no es lo que ocurre en el Valle Alto y esto lo dicen las autoridades. La zona andina, lo que nunca está recibiendo mucha lluvia, son cuatro o cinco días en todos los municipios, Independencia, Morrochata, Arquetapa, aquí donde ha caído mucha lluvia. Eso ha ayudado en la recuperación agrícola, sobre todo en las cosechas y la siembra de papa. En el trópico de Cochama ha llovido bastante, todos los municipios han tenido crecida de las aguas, ha habido ríos que han estado prácticamente a tope, donde sí tenemos un poco de escasez de lluvia, o sea, no está lloviendo de manera como quisiéramos nosotros, es en el Valle Alto. Si bien se presentan lluvias, son muy esporádicas y el factor viento que está deshaciendo las nubes, entonces estamos pendientes de que este proceso de lluvias que se está consolidando día a día más fuerte, continúe, que tengamos lluvias este fin de mes, enero, febrero, marzo, todavía que sea la temporada más fuerte de lluvias, para poder reabastecer o hacer la captación de agua, sobre todo en el Valle Alto. Esperamos que se haitero de que las próximas lluvias, los próximos meses tengamos intensa precipitación y podamos asediar lo que es almacenamiento en lagunas y en atajados a nivel del Valle Alto y con el sur. Como decíamos, debido a esto, son varios sectores los que se ven afectados debido a esta situación tan crítica que se está viviendo en la represa de la angostura, ya que tiene un efecto multiplicador. Por ejemplo, las actividades turísticas están reducidas en la angostura. Recordemos que hace meses se registró la mortandad de varios peces y decidieron dar algunas recomendaciones a quienes tienen actividad náutica en el lugar. Ahora la situación se volvió más compleja. Los botes y lanchas tuvieron que acomodarse a esta nueva realidad, cambiando de modalidad. Es decir, de los acostumbrados paseos a motor, tenemos ahora el uso prudente de remos. Debido, por un lado, a estas recomendaciones y al bajo nivel de agua, por tanto, sería una forma de tomar previsiones. También el borbandeo de nubes y las lluvias no ayudaron a las zonas más afectadas de Arvieto y Tolata, según los lugareños. Vamos, por favor, hasta la sede de gobierno, porque vamos a hablar del revocatorio para el presidente. Si hay algún alcalde o alguna autoridad que no tiene el aval de la población y que su gestión es mala, está en la ley en el tema del revocatorio. Es también, a veces, cortinas de humo también. Y a veces, creo que también, si se da curso, podría ser una inestabilidad al país, porque realmente preocupa la gestión. Había alguien que había promovido esa situación, pero sin embargo, creo que de una y de otra manera no podríamos perjudicar también la gestión de nuestro presidente. Mira, cuando hay una mala gestión, los revocatorios pueden ser una alternativa. Los reales, que los revocatorios son excesivamente caros, hoy un revocatorio es casi imposible. Es muy caro, se requiere una gran gestión y estás hablando de, por decirte en Santa Cruz, vas a necesitar por lo menos 3 millones de dólares para revocar a Johnny. Entonces, es demasiada plata que en este momento, o sea, ni siquiera la ponen los partidos, pues tiene que mover la ciudadanía. Entonces, es muy difícil lograr un revocatorio, pero, por supuesto, a quien tenga una mala gestión, hay que hacerle un revocatorio, si es que corresponde. En el caso del presidente, ahí tienen un número bastante considerable, es muy difícil de lograr. ¿Y qué medidas está tomando la Cámara de Senadores para evitar la autoprórroga de los magistrados? La Constitución no abre para que se prorroguen. Estamos proponiendo el cesto de las funciones de los magistrados. Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Senadores, Cámara de Origen, queda aprobada el presente proyecto de ley, remítase a Cámara de Diputados para fines constitucionales. Por más de dos tercios, la Cámara de Senadores aprobó tres proyectos de ley para evitar la autoprórroga de los magistrados del órgano judicial. Conforme dispone la Constitución Política de Estado, cesarán en su función el 2 de enero del 2024. Han hecho su autoprórroga, y para nosotros es muy preocupante, y todavía dicen de que los asambleístas seríamos culpables. En el informe del Tribunal Constitucional hay un punto cuatro que dice que es el contrabando que nos metieron de la autoprórroga. Nosotros estamos anulando ese cuatro, porque es anticonstitucional. Al anular el artículo cuatro, estamos proponiendo el cesto de las funciones de los magistrados y vocales el 2 de enero. El primero suspende los plazos procesales a partir de enero del próximo año, y el segundo fundamentalmente establece un juicio de responsabilidades si ellos insisten con continuar en sus cargos, más allá de los seis años que establece la Constitución Política del Estado. Asimismo, se garantiza que sus actos serán nulos a partir de enero del próximo año. Hemos trabajado tres leyes rápidamente, la ley 073, la ley 074, 75, se ha aprobado hoy día. Suspensión de plazos, los plazos procesales, y no podemos permitir, porque acá no hay ningún vacío jurídico, o más a lo contrario, tienen que cumplir la que los que están cumpliendo el mandato de seis años, tienen que no más irse a sus casitas. Estos magistrados ya se han tocado. Vamos a hablar de esta fiebre del oro. ¿Y por qué la hemos denominado así? Sí, porque hay datos históricos, hay cifras que son récord en Cochabamba, y que tienen que ver con la explotación de oro en nuestra región, y la cantidad de regalías que está recibiendo el departamento por este tipo de trabajos. ¿Será que el oro se va a convertir en el principal ingreso económico para Cochabamba? Vamos a conocer qué cantidad de operadores están trabajando en la región, en qué lugares están encontrando este metal precioso. Por favor, preste atención a la siguiente nota. De estos 72 millones, el 70% es del sector aurífero. Por esto también hemos batido récord, diría, ¿no? Que más antes siempre estaba hidrocarburos en temas legalitarios primero, y este año ha sido ahora minería, ¿no? Cifras alentadoras. Cifras alentadoras. La gobernación de Cochabamba logra récord en recaudación impositiva minera. Este año, la recaudación por regalías por producto de la explotación de mineral supera los 72 billones de bolivianos. En lo cual hemos batido todo zécor que teníamos anteriormente, pero este año hemos llegado para la gobernación 72 millones, y tenemos todavía previsto de que en 12 días que nos queda recuperar todavía algo más, ¿no? Y posiblemente lleguemos a lo que es a 73 millones, ¿no? Incrementaron las recaudaciones mineras en Cochabamba, todo a raíz de que la Asamblea Legislativa hace dos años emitió una ley, justamente para impulsar las regalías. Hoy Cochabamba cambia la matriz energética de recaudación de hidrocarburos a minería. ¿Nunca antes se tuviera estas cifras en minería? Nunca, nunca, ¿no? Si bien Cochabamba más antes era más que todo en tema de los recursos naturales, era el tema del gas, del petróleo, ¿no? El ingreso era fuerte, estamos hablando de 400 millones en tema hidrocarburífera. Hoy por hoy no llegamos ni a los 40 millones, ¿no?, en tema de los hidrocarburos. La fiebre del oro se apodera de varios municipios en Cochabamba que han comenzado a volcar su actividad a la explotación de este mineral. Desde la gobernación se toman recaudos justamente para evitar un impacto ambiental negativo por el uso del mercurio. Hay una norma ahora que se sienten en la resolución de Ajamble donde ya no van a permitir más, pero contratos, lo que es en áreas protegidas como también en los parques, ¿no? Entonces, por eso había varias solicitudes en el parque Tunari que lamentablemente ya no van a salir, ¿no? Eso es también. Son cifras récord, la fiebre del oro. ¿Me acompaña? Revisamos algunos cuadros para que usted vea por qué le estamos diciendo que hay una fiebre del oro. Cochabamba, récord en regalías mineras. El 2018 fue el año que se recibió mayor cantidad de regalías por tema de minerales y llegó a 18 millones de bolivianos. Han pasado varios años y ahora, el 2023, se logra la cantidad de 72 millones de bolivianos por regalías mineras. Por eso hablamos de una cifra récord. Récord de regalías, más del 70% de la recaudación minera es por explotación de oro. En 2022 había solo un operador minero en nuestra región. Ahora, el 2023, en un año, hay 10 operadores mineros legalmente establecidos, todos conocidos y registrados. En Instante C, al día. ¿Dónde está Bigotón? ¿Quién se llevó a este minino? Hay que hablar de este caso, Luz, que nos entristece mucho porque hay una familia que está llorando por la ausencia de su mascota. Así es, las mascotitas han muerto parte de la familia y claro, es el caso de Bigotón. Un pequeño gatito, que bueno, muchos amantes de los gatos deben entender esta situación tan desesperante que es perder una mascotita. ¿Pero sabe qué es lo peor? Que todo quede registrado en cámaras, ¿no? Que veas cómo una persona se está llevando a tu mascota. Ay, no, qué lamentable. Veamos cómo fue este caso y dónde está Bigotón. Lo buscábamos por todos lados y no había. Que lo devuelvan. Ocurrió en la zona de Villa México aproximadamente a las 4 de la mañana cuando un hombre se acercó hasta la puerta de este domicilio y levantó a este gatito de apenas tres meses. La familia lo busca desesperadamente. El gatito se llama Bigotón y justo los días sábados salimos a la feria y en un descuido el gatito se quedó afuera de la casa. Le buscábamos para darle su comidita y ya no estaba. El gatito es cría del gato que tenemos. Y le queremos al gatito como parte de la familia. Es por eso que le estamos buscando, yo y mis hijitos. Y también el gatito sigue tomando leche de su mamá y tiene sus hermanitos. Bigotón era igual que su hermanito, así blanco con negro. ¿Los ojitos? Los ojitos eran igual que de su hermanito, así. De doble, era color azul y medio verde el otro ojito. Y tratamos de contactarlo a la persona que se lo llevó, preguntando también a los vecinos, pero no le conocen a la persona. ¿Qué le dirían ustedes a esta persona que se ha llevado el gatito? Que lo traigan aquí a la casa, que lo devuelvan. Aunque le vamos a reconocer, ¿no? Pero que lo traigan, porque sé que con nosotros va a estar mejor. Reacción inmediata de familiares, amigos y vecinos contra el micro de la línea H que protagonizó un accidente. Luis, tú tienes los detalles. Bien, estamos viendo ahí un micro de la línea H apedreado. Entendemos que los vecinos han reaccionado, los familiares, y han llegado hasta la parada del micro H allí para apedrear, para protestar precisamente por lo ocurrido. A ver, este ha sido un año en el que hemos visto, por lo menos antes de este accidente fatal, cuatro accidentes protagonizados por el micro H. Impactó contra una vivienda, protagonizó un terrible accidente también en la avenida Petrolera. Y este es el último hecho en el que se ve involucrado esta línea de transporte público, donde ha fallecido un joven que vive en motocicleta. Ahí estamos viendo a la gente reunida. Han ido a protestar hasta puertas de la parada del micro H. Han apedreado algunos micros y han exigido justicia. Ahí estamos viendo algunos de los vecinos que se han movilizado. Recordemos que los papás hace algunos minutos nada más se han enterado que su hijo ha sido la víctima fatal de este último hecho que se ha registrado en la zona sur y que reiteramos una vez más, involucra nuevamente al micro de la línea H. Muy bien, ahora le vamos a contar algo muy bonito y se trata de Enrique Rojas, un joven de 25 años que se viralizó en redes sociales por entrar con mucho orgullo con su traje de su pueblo originario a su acto de graduación. No me esperaba la reacción de toda la población. Además de uno de los pueblos más importantes del Cono Sur de Cochabamba, fuerte el aplauso, por favor, nos sentimos orgullosos de nuestra cultura y de nuestra traducción. Usted va a conocer a Enrique Rojas. Él tiene 25 años y es el flamante graduado de la Universidad Mayor de San Simón de la carrera de Administración de Empresas. Pero usted lo ve. Mira, algo particular que él tiene es justamente la vestimenta con la que entró a su acto de graduación. Usted hoy va a conocer su historia. Me siento orgulloso de mi papá, de mi mamá, de mi familia y, por supuesto, de mis raíces. Justamente que es por eso que he decidido ingresar de esta manera al acto, ya que quiero que venga a representar a la familia. En un principio, ¿cómo vamos a ir a tu acto? Y entonces ellos han dicho, nos compraremos ropa, algo así. Y entonces yo les he dicho que vaya nomás así con su vestimenta y yo voy a entrar igual así con ustedes. Entonces, para no relajarles un poco, entonces. Por eso, la verdad, no me lo esperaba de que esta, no sé, me siento muy orgulloso, la verdad, ¿no? No me esperaba la reacción de toda la población. Refleja la alegría de nuestro pueblo. En un total, casi toda la vestimenta, hemos aproximado de 5.500 a 6.000, más o menos. Las champitas, los solteros llevan más harto, más abultado. Los solteros, más, y los casados, obviamente, ya los reducen. Sí, menos. El significado del sombrero, justamente el lado derecho, ponen los solteros y el lado izquierdo, los que ya son casados. ¿Cómo está, Enrique? Soltero. Por eso que lleva el lado derecho. Los años de estudio para él también fueron difíciles al estar lejos de casa, pero eso no frenó a que, miren, Enrique tenga un emprendimiento, una salteñería, porque recibió todo el apoyo de su familia. Mi proyección es de que hacer crecer el negocio primero y, pues, lograr posicionar en el mercado, obviamente, ¿no? Y después expandirse, si se puede, a todos los departamentos también. Que yo les puedo decir, digamos, de que se automotiven, porque en algún momento van a sentirse orgullosos de poder lograr. Y, pues, que no se rindan. Vamos con otras informaciones hasta Santa Cruz, porque decidieron anular la sentencia de uno de los involucrados en la violación grupal de 2018. Esto ha generado, por supuesto, muchas reacciones. Según los vocales de esa sala, no puede ser encubridor, según la apreciación técnica a la cual ellos llegan. Pero sabemos que eso no es así, ¿no? Que han habido sentencias constitucionales donde prevén si el caso es complejo, si la participación ha sido activa y ha sido diferente de uno a otro, ¿por qué no va a poder haber un encubridor dentro de esa situación? La sentencia fue dada en mayo y la apelación fue, debió ser resuelta en julio. Convenientemente, la Sala Civil Quinta, Marisol Ortiz y Walter Pérez, decidieron resolver a finales de noviembre. ¿Por qué convenientemente? Convenientemente porque así le dio tiempo a la vocal para subir como presidente al Tribunal Departamental y consolidar esa sentencia porque esa sentencia no respeta ninguno de los derechos, ni las del menor, que en este tiempo ya es mayor, ni menos de la víctima. No hemos pedido mayor sanción para el menor de edad porque no creemos que esto se debe manejar como una vendetta, sino más bien que se debe respetar los tiempos de todas las partes y eso es lo que la Sala y estas autoridades no han hecho, no generando nuevamente que empecemos otro juicio, otro juicio en esta época, en esta época navideña donde la gente está de vacaciones, los médicos que fueron 36, que además han sido propuestos como testigos, no podamos llamar la audiencia porque están de vacaciones o porque están muy ocupados. Ellos podrán creerse dueños del Palacio de Justicia pero no son dueños del Palacio ni son dueños de las calles. Nosotros vamos a tomar las calles, vamos a hacer otras acciones y no descartamos las acciones legales que se nos pueda dar para poder encontrar la justicia de vida. Debe tener mucho cuidado al momento de manipular garrafas. Una madre y su hijo regresaban a su cuarto tras haber asistido a la iglesia. No se percataron que dejaron mal cerrada la llave de la garrafa. Ellos ingresaron, prendieron la luz y todo explotó. Ambos se encuentran debatiendo entre la vida y la muerte. No sé si fue esa chispa o fue la luz que encendieron. Que se incendió todo el cuarto, se explotó. Madre e hijo se debaten entre la vida y la muerte. Todo a raíz de una explosión de gas en el cuarto en el que ellos vivían. Ahora están buscando ayuda. Hay familiares que están pidiendo que se haga algo. Esta familia es del Beni. Esto pasó anoche, a las nueve de la noche. Después de que habían llegado de la iglesia, ellos fueron a su casa, bueno, en el cuarto que están alquilando. Lo que sé es que han abierto la puerta y cuando han encendido la luz y había también una señora que estaba quemando maple ahí cerca, maple de huevo, ¿no? Y para espantar a los mosquitos. Y no sé si fue esa chispa o fue la luz que encendieron. Que se incendió todo el cuarto, se explotó. Se explotó la garrafa y se incendió. Y mi cuñada entró a salvar a su hijo y se quemaron los dos. Mi sobrino que necesita medicamentos, pañales, cremas para quemaduras, toalitas húmedas y también... Y un señor de la tercera edad llegó hasta La Paz y se encuentra desaparecido. Él fue a Copacabana de visita. La familia está completamente desesperada ya que ellos no son paseños. Ellos llegaron desde Potosí. Soy Paul Cruz Anse. Estoy acá reportando la desaparición de mi padre, que es Melián Cruz Cruz, de 63 años de edad. Llegamos acá a La Paz en unos viajes programados de vacaciones junto a mi familia. Estuvimos acá en La Paz cuatro días y nos trasladamos a la ciudad de Copacabana. En Copacabana estuvimos nosotros jugando en los juegos acuáticos que hay allá, junto a mis hijos. Y él tiene miedo al agua y no se metió a ninguno de los juegos. Nos estaba esperando al borde del lago Titicaca. Y nos distrajo un momento, tomó un bus con destino a La Paz y desde ese momento no sabemos nada. Lo último que sabemos por el chofer del bus que lo trajo acá a La Paz es de que llegó acá a las 9.44 de la noche a la zona del cementerio. La parada de los buses que llegan de Copacabana. Papi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sé que vas a llegar a ver este video. Sé que vas a estar atento. O cualquier ciudadano de aquí de La Paz que lo vea mi papá deambulando en las calles de esta linda ciudad. Por favor, comuníquense al 72 98 50 26. Soy Paul Cruz Anse. Estoy aquí hasta encontrarlo a mi papá. De esta búsqueda desesperada vamos a hablar de reencuentros que han sido aguardados probablemente durante todo el año y que se están haciendo realidad en estas fechas de fin de año, cerca a la Navidad. Le muestro lo que pasa en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, donde se tejen hermosas historias. Ya sea por estudio, trabajo o el buscar nuevas oportunidades, toca irse del país y también alejarse de la familia. Pero la temporada navideña es una muy buena excusa para volverse a reencontrar. ¿Quiere conocer estas historias? Acompáñenme a ver. Navidad y está llegando su familiar. Está llegando la nieta de mi mami a Cochabamba. Estamos solamente viendo el paso, que va a ser el paso a otro avión. La va a ver unos pocos minutos entonces. Sí, una media hora. ¿Cuánto no la ve? Y debe ser por lo menos dos años o año y medio, ¿no, mami? Que hace dos años no la ve a su nieta. ¿Y qué te parece, hijo mío? ¿Qué te parece que puedo hacer con una nieta que no la ves tanto tiempo y que está de paso nomás? Mucha pena, tristeza de que no se quede conmigo, que es imposible. Yo sé, yo la entiendo todo. Pero felicidades, que la va a ver también ahorita. Ya por lo menos la veo, sí, un rato, sí. Si Dios quiere, ¿no? Cuando llegue. Y muy agradecida a Dios porque está pudiendo, aunque sea, podemos verlo, aunque sea una hora, ¿no? Y tenemos que aprovechar todos los momentos para poder disfrutarlo, aunque sea este poquito tiempo. Y ellos se ponen felices cuando vienen y la ven a su abuela, sobre todo, ¿no? Los reencuentros son lindos en esta época. Sobre todo cuando llegan los hijos que están lejos, los nietos, sí. Y aquí estoy también con un padre de familia que va a ver a su hija. ¿Después de cuánto? De un año, un año prácticamente. Ella estudia en Alemania, cerca de Munich. Entonces, la esperamos con ansia, esperando pasar una linda fiesta junto con ella, ¿no? Vamos a abrazarla, vamos a besarla y nos la vamos a llevar a casa y aprovechar este tiempito que va a estar con nosotros. Lindo que la época navideña hace que se puedan hacer estos reencuentros, ¿no? No, no, no. Realmente creo que eso es lo que hace mágico esta época. Más que regalos, más que otras cosas, es que uno se junte con familia, recuerdes momentos hermosos. Y construigamos nuevos momentos lindos. Mire, ya estoy con ganas de llorar, así que no sé qué pasará. ¿A quién está esperando usted? A mi hijo. ¿Hace cuánto no lo ve? Tres meses. Que no nos sabemos separar y ahora estos tres meses creo que hay un poco más de comunicación, incluso madre y hijo. Denuncia, informa, colabora, da a conocer lo que te interesa. Reporteros al día, 741-61326. Forma parte del equipo de periodistas más grande de Cochabamba. Envíanos tu fotografía o video y súmate a los reporteros al día, 741-61326. Y de esta manera ingresamos al sector de reporteros al día, donde usted nos informa. Y preste mucha atención a las siguientes imágenes que nos llegaron. Esto es raíz de la noticia presentada anteriormente por Noticieros al Día sobre el acaparamiento de las aceras por comerciantes. Nos llega, reporteros al día, estas imágenes de vecinos cansados de los abusos de los comerciantes. Estas imágenes son de la zona del mercado 10 de febrero. Como podemos ver en imágenes, se adueñaron completamente de las aceras y de las calles. Colocan su mercadería en las aceras y como podemos ver en la calle, colocan diferentes objetos, cajas, conos, para que la gente no estacione sus vehículos frente a sus negocios. Es una queja que siempre colocan los vecinos y aseguran que si se mueven los objetos que colocan los comerciantes donde están estacionados sus autos, ellos terminan siendo agredidos con insultos y hasta empujones. Y si es que logran estacionar sus vehículos, aparecen con rayones y nadie se hace responsable de los daños. Piden a la Intendencia hacer controles en esta zona, ya que es un mercado en bastante crecimiento y se están perdiendo las calles y las aceras. Y también preste mucha atención porque una ciudadana hace una denuncia de una estafa y todo mediante redes sociales. Un hombre ofertaba un vehículo, se contactó con la víctima y para garantizar la venta del vehículo le pidió el depósito del monto de 300 bolivianos. Lamentablemente con el paso de los días el hombre le confesó a la víctima que no contaba con los papeles del vehículo. La víctima pidió que le devolviera el monto que le depositó. Sin embargo, el hombre le dijo que ya habría utilizado el dinero porque él tendría otras deudas y que finalmente no se le podría devolver nada, imagínese. Aún así, más tarde la víctima encontró que se sigue ofertando el mismo vehículo en redes sociales. Pide a las autoridades y a la población estar atentos a este tipo de estafas para que las personas no vuelvan a caer. Continuamos con más denuncias y esta vez nos vamos hasta el municipio de Quillacoyo porque los vecinos se quejan por la basura en la avenida 14 de Septiembre, esquina Ructoso Mercado. Pese a las denuncias constantes que se están realizando, la gente sigue botando su basura en las jardineras. Los vecinos ya no saben qué hacer porque cuando se acercan a reclamar son agredidos verbalmente o de igual manera las personas van de noche esperando que nadie los vea para botar su basura. Piden sancionar a los infractores. Denuncia, informa, colabora, da a conocer lo que te interesa. Reporteros al día, 741-61-326. Forma parte del equipo de periodistas más grande de Cochabamba. Envíanos tu fotografía o video y súmate a los reporteros al día, 741-61-326. ¿Con quién vamos a pasar Navidad? ¿Con tu familia? ¿Con la mía? ¿Solos en casa? ¿Con los amigos? Son las preguntas que ya empiezan a hacerse en muchas familias. ¿Esta pregunta genera conflicto en pareja? Sí, siempre. Siempre va a generar conflicto, ¿no? Porque ahí va mucho del tema de quién siente que tiene autoridad, quién tiene poder dentro de la familia. En toda relación de pareja siempre hay debate. Y la pregunta, sin duda alguna, más difícil de responder es, ¿con tu familia o con la mía? ¿Dónde pasamos Navidad? Yo sé que esto le ha pasado a más de uno. ¿Es un conflicto este tema? Sí, digamos, pero todo hablando se organiza, ¿no? ¿Y qué hacían? Por ejemplo, ¿cómo se organizaban? Un año vamos a pasar con tu familia y un año vamos a pasar con mi familia, ¿no? Tratábamos de ser siempre en la familia de la mujer, sí o no, entonces, pero... Después ya lo sorteaba, un año con la de la esposa, otro año con el de esposo, o si se podían reunir las dos familias, mejor todo. ¿Dónde decía su esposa iba? Sí, sí. Mi familia va a ser, sí. O sea, ¿ya está decidido? Sí, ya está decidido, ya, sí. ¿Y qué lo llevó a tomar esa decisión? Pues, este, mi personalidad y ella, lo tomamos la decisión de que le íbamos a pasar en Navidad en familia con mi familia. ¿Y su familia de usted qué le dice? Que ella sabe que todo tiene que ser mutuo, así que con su familia en Navidad y no con mi familia. ¿Y su esposo decidió eso? Sí. Pasamos la Navidad con nuestras madres, entonces pasamos en familia, las dos familias, la mamá de él y la mamá mía. ¿Siempre fue así desde que se casaron? Siempre, siempre. Son decisiones difíciles las que tiene que tomar el ser humano. Por eso estamos con un psicólogo, el señor Jesús, quien nos va a dar algunas respuestas a tantas preguntas que tiene la gente. ¿Qué es el licenciado? ¿Qué hacemos? Mira, dependiendo de la situación de la pareja, si es una pareja joven que no tiene hijos, van a tener que turnarse un año con la familia del papá, con la familia del marido, otro año con la familia de la esposa. También otro detalle, ¿no? Tenemos familia, todo en la misma proporción, en la misma ciudad, porque si no es así, tenemos que decidir viajar con la familia de uno de los dos. Pero si la familia ya tiene hijos y son dos o tres hijos, también hay que aprender a pasarlas en familia, que sea momento para estar el marido, la mujer y los hijos, solamente ellos constituir y concentrar la familia. En eso se puede invitar a la familia de ambas partes para que participen, para hacer algo donde los niños se sientan como acompañados y muy seguros de que la familia, que ellos cuentan con la familia. O sea, consejo, pues hay que negociar. Y si la situación es insostenible, pues la ayuda profesional va a ser necesaria, ¿no? Busque a un buen consejero matrimonial o un terapeuta de pareja para que les ayude a tomar decisiones, a hacer acuerdos, alianzas y todo, para que puedan ellos negociar y que no sientan que están perdiendo en este caso. Porque aquí nadie tendría que perder nada, ¿no? Continuamos con las noticias de las redes sociales y en esta ocasión tenemos que presentarle un video que se ha hecho bastante viral, sobre todo en la plataforma de TikTok. Y se trata de un cachorrito que le festejaron el cumpleaños de una manera peculiar. Los dueños le prepararon una torta y además le presentaron una serenata con guitarra. Por supuesto no podían faltar los confites de papel para celebrar un añito más de vida de sus fieles compañeros. Hubieron comentarios por parte de los internautas que también decían que se lo festejó y se lo quiere más que a uno mismo. Pero ¿cómo no creer a estos angelitos de cuatro patitas que nos enseñan tanto y nos llenan de amor día tras día? También tenemos que hablar de la cantante brasilera Anita. Ustedes escuchan esta canción de fondo, yo sé que recuerdan El Pasito Tendencia. Vamos a ver por favor el video para quienes no lo recuerdan. Seguramente se están preguntando por qué estamos recordando este pasito, El Pasito Tendencia en TikTok de Anita. Porque a continuación también quiero que vayan a ver este video viral, porque un cachorrito hizo El Pasito de Anita y se volvió más viral incluso que ella. Cuenta con más de 20 millones de reproducciones y casi 16 millones de likes. Y ya está. Y ya está. ¡Qué lindo! Los animales nos alegran la vida Sí, pero un paso Ese sí creo que era el perreo El perreo ¿Sabes? Esos son pasos prohibidos Por si acaso, no le enseño a su mascota No, 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 por favor Tenemos que seguir hablando de las fiestas Navideñas, falta poquito Para Noche Buena, tiene todo preparado Y sabe, todos están con ese Espíritu navideño, por eso es que Hoy ha habido una linda caravana Mañana es el desfile navideño en el centro de la ciudad Pero hoy se ha adelantado una caravana Con la gente de los bomberos De la policía, de las diferentes unidades Policiales, le voy a mostrar algunas De las imágenes de lo que ha ocurrido más Temprano en la ciudad y de como la gente También ha disfrutado de esta caravana Arrancamos la semana Se acerca Navidad Realmente estamos con este espíritu navideño Muchísimas gracias por estar acá Un saludo cordial a los televidentes de Bolivisión también Bueno, la FEDCN es siempre comprometida Con nuestro pueblo, dando siempre todo nuestro esfuerzo Y nuestro cariño en esta fecha tan importante Que es para nosotros principalmente para poder llegar A los niños Vamos a ver un recorrido, toda la periférica Parte de la avenida América, Villa Fátima Y luego nos trasladamos a la Plaza Villarruel Estamos listos, iniciamos Estamos listos La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico Se viste de Papá Noel Invitamos a todos los niños que puedan salir De sus hogares a recoger sus regalos El recorrido va a ser por toda la periférica David, querido Sí, efectivamente, iniciamos en esta Navidad A la voz de dos, tres ¡Feliz! ¡Navidad! A ver, una vez más ¡Feliz! ¡Navidad! Muy bien Iniciamos entonces la caravana ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántas cuadras hemos corrido? Unas cuatro. ¿Qué cuatro? Cuatro mil. ¿Lo es cierto? Bueno, quédate conmigo. Vamos a tener tu regalo. Porque tienes desde abajo. Mira. Para mi mamita bebe más. Para tu mamita bebe más. Ya. Eso. Hola, campeón. Hola. Hola, chicos. A ver, ayúdame a decir algo, ¿sí? A pantalla. Yo voy a decir feliz Navidad a ustedes, ¿ya? ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¿Qué? ¿No? ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Me encantó a ver! ¿No? Sí, ¿no? Y sabe lo mismo se ha replicado hoy en Cochevamba. Ah, qué bien. Sí, sí. Lo interesante y lo bonito es que ya todos estamos con el espíritu navideño esperando Nochebuena y Navidad. Así es. Ya estamos a nada. Este domingo ya es Nochebuena. Bueno, ya estamos todos. Hay que venir toda la semana de rojo, chicas, porque hablamos de espíritu navideño. Sí, hoy. Muy bien. Y no se sienten. Bueno, un poco más colorido. Llegamos al final, ¿no? Así es, llegamos al final. Usted tenga un reparador de descanso. Mañana nos vemos en la revista Al Día Tuví. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.